Nosotros fuimos a recoger los niños a la escuela y cuando llegamos de la escuela fuimos a hacer una diligencia y la dueña de la casa nos había tirado las cosas afuera. Richard Pérez y su esposa, junto a sus dos hijos, llevaban unos dos meses alquilando el apartamento en la comunidad ramal de Isabela. Ayer, al regresar a la casa, encontraron todas sus pertenencias en la calle bajo la lluvia. Nosotros rentamos el apartamento y pagamos la renta, todo bien, pero desde que llegamos aquí hemos tenido varias situaciones con la dueña del apartamento. Y como nos percatamos hoy, no somos los únicos, había varias situaciones anteriores que la señora viene con intimidación y haciendo comentarios de que nos tenemos que mudar cuando nosotros le pagamos la renta al día. Y nos encontramos con la situación de que todas las cosas están afuera. La puerta de la residencia se encontraba sellada con un panel para evitar que la familia entrara a la misma. La familia acusa de hurto a la dueña del apartamento, ya que dicen que varias de sus pertenencias están desaparecidas. La ropa, la comida, las cosas de los nenes, los bultos de la escuela, los papeles, todo, todo, la cama y todo. Se metieron adentro de la casa y pues se llevaron dinero, prendas, comida, ropa. El exahucio se habría producido a raíz del incumplimiento de los inquilinos con el pago de la renta. Soy la dueña de la casa, lo que pasa es que le hemos rentado a esa pareja, pero simplemente yo la renté a él. De la noche a la mañana llegó ella como una invasora, callada la boca con los nenes, con problemas de otro, de otro lado y eso. Entonces él me rentó a mí, él nada más. Aquí en ningún momento fue ella. Pero no pagaron renta a él, entonces pues de la noche a la mañana yo tuve que hacer unas cuantas gestiones y sacarlo. Sin embargo, las autoridades creen que el exahucio se realizó ilegalmente, por lo que el caso fue asignado a un fiscal para la debida investigación. Para Noticias Wole 12 les informaron Irán Soto y Meilina Andújar. Gracias por ver el video.